Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sigamos, por favor, porque este miércoles, en la noche, varias ciudades de Colombia vivieron otra noche de represión, otra noche de violencia, con un saldo, una noche de terror, cae la noche y suceden las peores aberraciones contra los derechos humanos en Colombia. Esta vez con un saldo preliminar de un asesinado y más de medio centenar de heridos. Tenemos aquí el reporte de La Otra TV desde Colombia. Vamos a colocarlo, por favor. La Otra TV desde Colombia Menos de tres meses. Vamos a hacer el programa, ¿no es identificable? Disculpe, disculpe. Eso no le va a su palicea, dispara al cerco. Oiga. 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 Sí, sí, sí. Ya puede grabar con este telito, esto es legal. Artículo 21 del Código de Policía. Podemos grabar cualquier procedimiento policial. Mientras no se interfiera. No se está interfiriendo. Él no está interfiriendo. No están disparando al cuerpo a los monstruos. No están disparando al cuerpo a los policías. No están disparando al cuerpo a los policías. No están disparando al cuerpo a los policías. La institución de la policía debe ser recordada. No es grabar, podemos grabar. Artículo 21 del Código de Policía. Elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El polémico, el nefasto ESMAD. La Policía Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes en el sector Andresanín. En la ciudad de Cali, en el sur occidente colombiano. Con un saldo de al menos una persona asesinada. Y más de 35 heridos, de acuerdo con medios locales de comunicación. Veo que hasta ahora mucha gente se conecta desde Cali. Y precisamente traemos este video de Cali. Y precisamente de la cuenta Twitter Chalecos Amarillos. Que yo insisto en recomendarles. Vamos a colocar, por favor, el video de lo que está sucediendo en Cali. Por favor, adelante. Pero señoras y señores, no se trata solamente de Cali. Toda Colombia está encendida. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en el noroccidente colombiano. Se realizó este miércoles una movilización. En horas de la noche fue reprimida por las fuerzas de seguridad. Con un primer saldo de 23 heridos. La mayoría por quemaduras, laceraciones y asfixia. Esto lo reportó en Twitter el medio Colombia Informa. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.